Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Cuántas horas debe dormir un gato? Siesta de cachorros, adultos y ancianos. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Es normal que pienses que los gatos son animales dormilones y perezosos por naturaleza, ya que muchas veces los vemos tumbados frente al sol. Sin embargo, todo esto va a depender de algunos factores como la edad, la raza y la estación del año. En este video te responderemos preguntas como ¿Por qué es importante que los gatos cumplan con su siesta diaria? ¿Cuál es el tiempo estimado que deben dormir los gatos? ¿Debes preocuparte que un gato duerma más de lo normal? Si quieres tener respuestas sencillas y fáciles, debes ver el video hasta el final. ¡Comencemos con la primera! ¿Por qué es importante que los gatos cumplan con su siesta diaria? Es muy importante que un gato duerma sus siestas completas, independientemente del momento, el lugar o la postura con que esté dormido. No es recomendable interrumpir las siestas de estos felinos. Gracias a estas siestas, van a poder reponer la energía que han gastado durante el día. Recordando que un gato puede llegar a dormir un poco más en invierno, para mantener el calor corporal. En otros casos puede dormir un poquito más debido al aburrimiento. Ahora, ¿cuál es el tiempo estimado que deben de dormir todos los gatos? El tiempo va a variar dependiendo completamente de ciertos factores, como puede ser si es un gato recién nacido, un gato adulto o un gato envejecido. A continuación te los desglosaremos en detalle. En cachorros, los recién nacidos son los que más duermen. Se puede decir que duermen hasta el 90% del día, ya que están en crecimiento. Sin embargo, para la quinta semana suelen dormir solamente el 65% del día. Gatos adultos. Una vez que el gato ha alcanzado la edad adulta, su horario de sueño comienza a variar nuevamente, por lo que pasarán durmiendo unas 16 horas diariamente. De hecho, pueden tener algunas siestas dos veces al día. Ancianos. Los gatos ancianos, al igual que los cachorros, suelen dormir muchísimas horas. Unas 20 horas al día. Ya que debemos recordar que algunos de ellos van a tener 15 o 16 años. Pero, ¿es de preocuparse que un gato duerma más de lo normal? Todo va a depender del tipo, la raza y la edad del menino. Sin embargo, no está de más que si notas que el gato está durmiendo más de la cuenta, lo lleves a un médico veterinario. En vista de esto, ¿los gatos suelen tener alguna clase de sueños? Estudios realizados en los últimos años han determinado que los gatos tienen la capacidad de soñar. Incluso, la mayoría de sus sueños son experiencias ya vividas con anterioridad, percibiendo y recordando olores que han sido de su agrado. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cuántas horas debe dormir un gato. Siesta de cachorros, adultos y ancianos. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.